A tu gusto, 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 a tu gusto. Rape a la plancha con fideos de sepia a la sartén. Un buen trozo de rape, en este caso es del Cantábrico. Hebras de azafrán, la sepia, con la cual haremos los fideos. Vamos, mango natural, la crema de whisky irlandés, conocida como Baileys, tomates cherry para decorar, aceite de oliva, sal, pimienta y vino blanco. Comenzamos salpimentando el rape, le hemos quitado la piel, así ayudará también a que no se contraiga tanto en la sartén. Hemos puesto la sartén con un buen aceite, un poquito solamente. Y para los fideos de sepia, hay que envolver la sepia en papel film, apretarla bien y congelarla a menos 18 grados, unas 4 horas. Luego la sacamos, dejamos 5 minutos que se atempere y la cortamos con ayuda de un cortafiambres o con cuchillo, con mucho cuidado, pero para hacer esos fideos muy finos. Cuando la cocción está a punto, añadimos las hebras de azafrán y hemos echado el vasito de Baileys y le ponemos un poquito de vino blanco. Y vamos a dejar, a remover bien, para que se impregne el rape y los fideos de sepia, de esos sabores y de esos aromas y el mango natural lo vamos a triturar con ayuda de un robot o de una batidora. Y con eso y un poquito de perejil picado lo añadiremos por encima de nuestra receta que está ya lista en la sartén. Dejamos ahí unos minutos y decoraremos, emplataremos, decoraremos con tomates cherry, con un poquito de lechuga. Haremos un cordón con pimentón dulce. Tenemos varias opciones para decorar el plato. Precisamos, rape, sepia, azafrán, vino blanco, tomate cherry, mango y baileys. Salpimentamos el rape, cortamos la sepia en fideos muy finos e incorporamos a la sartén. Pasados unos minutos, añadimos un vaso pequeño de baileys y una copa de vino blanco. Dejamos durante unos minutos y justo antes de que acabe la cocción, añadimos el azafrán. Trituramos el mango con la batidora y para emplatar, decoramos con escarola y regamos con la salsa de mango. Una receta para disfrutar.